¿Qué tal mi gente? Bueno, venimos varios días hablando de la posibilidad de que Harry visite a Kane Middleton, a William, a su padre en los Juegos Invictus el día 8 de mayo, que si va Megan, que si no va, pero es que al final va a ser deportado si esto sigue así y es que no le están yendo las cosas demasiado bien, como sabéis en su libro Spare, él contó una serie de cuestiones sobre su vida al final para que le pagaran bien tenía que vender todo lo máximo posible sobre su vida privada e íntima y entre esas cosas pues estaba el consumo de estupefacientes y algún tipo de drogas en este caso pues claro, ¿esto a qué ha conllevado? Ha conllevado que al final evidentemente en Estados Unidos que hay una serie de normas, si él mintió a la hora de entrar en Estados Unidos diciendo que él nunca había tomado nada y luego en su memoria en un libro firmado por él, pues dice que sí, ahí han pillado la mentira y evidentemente puede ser deportado y eso sin contar con que Donald Trump está deseando entrar en el poder y como gane, ya dijo que por lo que le había hecho a la familia real británica, que bueno, que iba afuera y másime con esta cuestión, ¿no? Así que bueno, si os parece vamos a ver cómo está la situación a día de hoy judicialmente ¡Comenzamos! No son buenos momentos para el príncipe Harry que se siente totalmente solo tanto por su familia real como por el entorno en el que vive, ¿no? En Estados Unidos pues porque al final parece ser que lo tiene bastante complicado la justicia, ¿no? de su lado y podría ser deportado. ¿Dónde iría a vivir? Pues no lo sabemos si no puede vivir en Estados Unidos y tal, pues a no ser que se vaya a, no sé si a Canadá o a Australia o vete tú a saber, donde controlan el idioma, me parece que tendría que volver al Reino Unido Bueno, actualización importante según The Sun en la demanda por uso de drogas del príncipe Harry mientras los documentos de visa estadounidense del duque se entregan al juez Harry afirmó en su memoria Speir, el libro del año pasado, que consumió coca, marihuana y setas mágicas La solicitud de visa estadounidense del príncipe Harry ha sido entregada a un juez, como decía y es que el duque había estado luchando para detener la publicación de los documentos después de que surgieron preocupaciones sobre su solicitud al final, cada país tiene sus normas y lo que no puede ser es que te pregunten algo tú mientas y luego digas la verdad en un libro o en un documental Evidentemente, si te pillas la mentira, pues puedes ser deportado, ¿no? El caso fue presentado por... es que, a ver, os explico para entrar en Estados Unidos te preguntan una serie de cosas, ¿vale? Preguntas al Estado, ¿te has querido suicidar alguna vez? ¿Te gustaría matar a alguien? Preguntas a chorradas, pero que a alguno se le ocurra de responder la verdad, ¿no? Entonces, claro, te preguntan, ¿has tomado drogas alguna vez? Él respondió que no, ¿vale? Es que a lo mejor estaba un poco... no sé si lo he comentado en otro vídeo pero bueno, en este no lo había comentado Entonces, claro, él respondió que no, que no había tomado estupefacientes nunca que tal que cual, que nunca lo había probado pues porque al final es una persona que hay que tener fichada si tiene alguna traba, ¿no? No sé si eso va por puntuación o no, pero bueno digamos que es una traba y él decidió poner que no cuando luego realmente primero todos sabíamos que sí y segundo, él mismo lo reconoce en un libro, ¿no? En fin, lamentable El caso fue presentado por un grupo de expertos después de que Harry afirmara en sus memorias de Spears que consumió cocaína, marihuana y hongos mágicos La Heritage Foundation argumentó que la publicación de los documentos probará si Harry mintió sobre su consumo de drogas en el pasado en su solicitud de visa Dicen que si el duque mintiera podría estar infringiendo la ley federal estadounidense y debería perder su estatus migratorio y ahora los abogados del presidente Joe Biden han confirmado que han cumplido con una orden judicial que para pasar al siguiente paso Es decir que en este caso Joe Biden no es como Donald Trump no va a interceder en esto simplemente está dejando que las leyes sigan su curso y él ahí no va a interceder pero si gana las elecciones Joe Biden o sea, en este caso Donald Trump dijo que lo iba a tener bastante complicado para seguir viviendo en Estados Unidos bueno, por esa mentira que evidentemente infringiría la ley federal El expediente judicial dice el acusado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informa respetuosamente al tribunal que ha cumplido con la orden judicial del 7 de marzo de 2024 al presentar declaraciones con anexos para revisión es parte a puerta cerrada en privado bueno, esto se produce después de que los abogados del gobierno de Estados Unidos argumentaran que las informaciones las afirmaciones de Harry sobre drogas en el libro prosivo no son pruebas de que realmente las consumiera a ver, no son pruebas pero si él mismo lo está afirmando es verdad que no son pruebas no hay nadie que pueda decir pero bueno, al final se pilló la mentira o sea, que más prueba que la propia persona el propio interesado diga que él las ha tomado o sea, es un poco tapar el sol con un dedo me parecería un poco absurdo cualquier juez de cualquier país diría si lo ha afirmado usted, señores, en su libro que ha mentido en el libro bueno, y el Departamento de Seguridad Nacional que supervisa la inmigración dijo que hacer públicos los documentos de Harry violaría su privacidad es decir, que eso quedaría en la intimidad de ellos no se puede hacer, digamos, oficial cuál sería el dictamen porque violaría su derecho a la intimidad pero eso no quita con que si al final regresa al Reino Unido o digamos, no vive más en Estados Unidos será indicativo de que perdió este juicio pero el juez, Carl Nichols pidió a los funcionarios que entregaran los documentos diciendo que su argumento de privacidad era insuficientemente detallado el abogado de la Heritage Foundation Samuel Dewey acusó anteriormente al gobierno estadounidense de brindar un trato especial a las celebridades para ingresar a Estados Unidos es decir, que bueno, siempre hay otra parte acusadora que bueno, dice bueno, vais a tener un trato discriminatorio con otros residentes estadounidenses que quieren serlo porque él es quien es porque él es una celebridad un famoso, es injusto, ¿no? los abogados de la administración Biden rechazaron la acusación de trato especial es lo que os digo Joe Biden no creo que se meta en líos con esto yo creo que dirá mira, que la justicia hable yo no quiero saber nada si tiene que ser deportado que sea deportado pero con la ley en la mano mientras que Donald Trump pues sí que es verdad que que bueno movería sus hilos un poquito de hecho dice aquí en pasado mes Donald Trump se metió en la controversia sugiriendo que podría expulsar a Harry a Estados Unidos si gana un segundo mandato o sea, es que lo confirmó no dijo voy a mirarlo a ver la ley lo que dice no, no dijo que él lo expulsaría si de él dependiera y sobre todo por lo que le hizo a la familia real con el documental y tal bueno, en fin el expresidente dijo que no protegería a Harry porque había traicionado a la reina es lo que os digo ¿no? que eso ya es meterse en cosas privadas y tú no puedes usar un cargo por muy importante que sea para hacer tu agosto ¿no? la ley es la ley si es por la ley si por la ley tiene que ser deportado que sea deportado pero no porque Donald Trump le parezca mal lo que le hizo a la reina eso ya ahí no tiene nada que ver bueno, Trump dijo que si gana las elecciones en noviembre Harry estaría solo se produce cuando los expertos han afirmado que Harry podría hacer las paces con William pero que no hará nada sin la aprobación de Meghan esta es un poco la tesitura que tiene Harry ¿no? ¿qué hago? ¿puedo ser deportado? ¿dónde viviría? si no en fin tiene la cuestión muy complicada si me reconcilio Meghan no estaría muy por la labor de bueno una reconciliación al menos de momento bueno Harry y William no han sido vistos juntos en años después de que su relación se fracturara aún más de hecho incluso evitó verse en los premios del ABV pero podría haber una manera de avanzar para que los hermanos enfrentados resuelvan la brecha y se vuelvan a conectar según Richard Fights Williams sin embargo el biógrafo real cree que cualquier rama de olivo debería contar con el sello de aprobación de Meghan Markle bueno cualquier rama de olivo refiriéndose a que cualquier gesto de reconciliación lo tendría que apoyar Meghan Markle que por ahora parece ser que no vale así que bueno hasta aquí puedo contaros me gustaría que dejaseis vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!